Música 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 Ok Seguimos en otra web de guardos Así que Son dos temáticas Cuatro por cuatro, cinco salidas ¿Quién sale? ¿Quién sale tú? Temáticas Música Barrio y Policía Barrio y Policía Es la temática del día de hoy Ahora sí, suéltala Diga y cego Cuatro por cuatro Cinco salidas Ya tú sabes lo que tienes que hacer La camarita acá que nos ve Sube tu mano Sube tu mano dale dale Si Tres Tres Sube tu mano Antes ventan los ladrones y los choros tienen cargos Viste el demorado que hoy puedo mirarlos Vienen y te siembran, imposible no te siembran Son choros condecolados con patrullas verdes Se encienden las linternas, se van pa todo el barrio Te miran y te fichan y de una de sicario Ah, era cuatro, estoy robando patrones Me siento un policía, perdonen Eso te pasa por irte de boca Por siempre es el soplón, por eso es que la gente te despeja Oye, mala poca Que vienes a darme de calle, tú soy idiota En tu barrio hay drones, en chibote hay gaviotas En mi barrio ni siquiera hay pista Por eso hago freestyle, pa' construir las pistas Y manden las pistas No seas populista, que de donde vivo no has dado ni una vista Y una pista, anda tú más allá Bien, barrio contigo, huela, huala Loco, te das cuenta que los míos abren las alas En todos lados viviendo la vida mala Anda, jala Ando jalo, bañado en sal Viendo como mi silueta se mira en la cal Los polis piensan que estaba muerto, pero no es verdad Solo es mi alma saliendo por ahí, sí pa' vengar Loco, pa' vengar, loco, tú no tienes frío Mucho menor, rapaz, fío, y dime tú qué haces aquí Sé que te saco el dedo, fuck you, te digo la fuck police Y también lo hago un juicy como fucking Dr. Green Como fucking Dr. Green Yo te digo fuck police Pero es paso que hago un hijo de puta no por ti Hey yo, simple y sencillo Estos soplones no derrumban esta casa de ladrillos Y yo carajo no soplo, es más cuando me hago tumbando Yo me fumo, es un nosotros Para que veas que los míos están en todos lados La calle no es un cuadrado, nada está arreglado Hey yo, no tienes rato, lo sabía Necesitas flores, hojas pa' escribir tu melodía Aunque no quiera, hoy día va a ser la de policía Para sembrarte cinco veces al día Tienes que ser un policía de esos cabros nada buenos Que vean a la gente y se clavan de abusivos más o menos Pa' esa mierda si eres bueno A pesar que seas poli yo te doy con palo por tomarme el pelo Tiempo Fuerte los abrazos hermanos Ok A ver, vamos a ver quién pasa en la siguiente ronda Jurado Temáticas Ha sido policía Y barrio A la cuenta de 3, 2, 1 Es una réplica 4 por 4 Ok Ok Acabamos Pier Sale Pier Sale Pier 4 por 4, 3 salidas Entraba Sale Pier Estamos en una réplica Así que ya tú sabes lo que tienes que hacer Sube tu mano, reflete Dale, 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 dale Sube tu mano, dale, dale Te quedamos El 3, 3, 3, 2, 1 Yo soy el que perdía como carajosa Ahora tú me quieres mirar a la cara A la cara Porque veas que tu ritmo es muy mala Loco, yo sé que tú no agarras la pala Si te das cuenta loco que estoy cagando aquí no me encara Si le gano a kill en rapstyle ya nadie me para Nadie te para Te rompo las piernas y nadie te para No tienes rodillas y te repara Te rompo el rostro y te compro esta cara Hijo de perra Esto está mal Compré como yo me voy a motivar Supongo que pasando de ronda Va a mejorar la calidad de cuando me pongo un rival Te pongo un rival ¿Y qué? ¿Tú crees que con eso me batallas? Dicen que tiene la cara Comprate la más cara, más cara Porque la barata ni siquiera la mía me engaña No te pongo la puta de los míos Ni siquiera van con los tuyos Porque tampoco tienen las bañas Así que la otra dime la verdad Dime la realidad Porque yo nunca me quedo esas patrañas Te pegaste la máscara y te daña Te diste cuenta que tuviste la cizaña Te diste cuenta de que eso te daña Y que se te cae el maquillaje si te bañas Se te corta la guadaña Se te corta la guadaña La máscara que tú tienes a mí tampoco me engaña Se te corra el rímel y se está cayendo tus pestañas No se está cayendo mis pestañas No con la verdad porque me engañas Este es una drama porque solo usa mayas Sino que carajo en la batalla siempre fallas Este cree que aquí me viene súper salla Pero se equivoca como los mayas Loco te siempre aquí me engaña Loco te das cuenta las dos y las tres me fallas Las dos y las tres te fallan Yo tengo medallas y también me tallan Que se va la batalla Así que a mí te crees Estos raperos no vienen ni mayas A donde se vaya Yo rapeo los niños mayas Ellos no son los de los mayas Mis calendarios nunca fallan ¡Tiempo! ¡Rapstay! ¡Fuerte aplauso por esta réplica Tren pie y esquí! ¡Dale, CJ, dale! ¡Que se sienta el cariño! ¡Dale, dale, dale, dale! Están golpeando nomás Ya chicos, más atrás por favor Más atrás, más atrás ¡Jurado! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se lo lleva esquí! ¡Fuérselo para atrás! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Un fuerte aplauso para Pierre!